Oh, 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 oh Por olito que alumbras apenas mi calle desierta Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta Sin llevarle más que una canción y un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón Farolito que siempre recuerdas mi tierra lejana Tú me viste cantar mi tristeza junto a tu ventana Tú supiste alumbrar mi canción, con tu luz me bañé el corazón Farolito que guardas un beso friolento, travieso, amargo y dulzón Farolito que alumbras apenas mi calle desierta Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta Farolito que siempre recuerdas mi tierra lejana Tú me viste cantar mi tristeza junto a tu ventana Sin llevarle más que una canción y un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón ¡Gracias! ¡Gracias! Un beso friolento, travieso, amargo y dulzón